Bueno, Amilcar, estamos acá con motivo de cumplirse 31 años de la Asociación Navarrense de Trote. En esta oportunidad lo que te vamos a pedir es que hagas una reseña de lo que es esta actividad para vos y desde sus comienzos, ¿no? Contanos. Bueno, sí, hoy efectivamente se cumple 31 años de inicio de la Asociación Navarrense de Trote, se creó allá por el año 1987 y bueno, se inició porque acá en Navarro había siempre, desde toda la vida, gente que tenía caballos de trote, que eran pioneras en este tema y que estaban desde... Porque el primer hipódromo que existió fue Úrligan y la Asociación Cordobesa, que era en Córdoba, en Córdoba capital. Entonces, Úrligan era el hipódromo que concentraba la mayor cantidad de caballos y entre esos caballos había siempre de Navarro. Con ese empuje que tenía la gente en Navarro, tratamos de crear un hipódromo acá local. Tratamos, no, yo no estaba en el primer momento de que se inició la gestión de crearlo, pero después sí tuve, concurría a varias reuniones y finalmente se logró concretar en épocas en que era Beto Yalegui el intendente local. Y fue, se creó la primera comisión que encabezó Pancho Dileo y que, bueno, fue la pionera, la que llevó, se hicieron las primeras reuniones. Entonces, recuerdo que por aquel momento, imagínate, el trote era toda una novedad en Navarro, la pista era de césped, o sea, no era de tierra ni de mejorado, hasta ahora era de césped. Lo que producía que en la parte interior se hiciera un poco calle, pero después los caballos que iban por afuera iban por el césped. Y así fue por dos o tres años, los primeros años. Después, durante las gestiones de Pancho, teníamos un organizador, una persona que venía de Tuzango, un hipódromo vecino que era de Tuzango. Y fue el primero de la organización, se llamaba, o se llama, porque no lo he visto más, pero creo que estaba bien porque es un muchacho joven, Luis Alberto Gómez, fue uno de los relatores mejores que el hipódromo tuvo en el trote, que hubo el trote en general. Y con él empezamos organizando. Después, nosotros teníamos una sede, que es donde ahora está el movimiento Evita, en esa oficina, nosotros teníamos la sede, y bueno, el centro del hipódromo, ahí estaba la sede de nuestra institución. Se sacó la personalidad jurídica y se comenzó a hacer carrera con esa organización. Así estuvimos por, fácil, tres, cuatro años, y finalmente Gómez, un día se retiró, se fue a trabajar en política, y entonces tuvimos que seguir los locales. El hipódromo siguió trabajando, ininterrumpidamente, y así lo ha hecho en estos 31 años. Hubo muchos presidentes a cargo de la institución. Al principio, ya te digo, el fundador fue Francisco Dileo, el recordado Pancho, después, creo que lo sucedió Abel Barilari, Jorge Russo, Alfredo Filipe, Jorge Barilari, bueno, y se han ido sucediendo, después, fue por muchos años el negro Caracoche, y Madel Caracoche, una persona también tradicional del trote, el padre de Héctor, y bueno, estos últimos años he estado yo, y así se ha, como que no, que no hubiera pasado nadie, que fuera ayer que inauguramos, pasaron 31 años, de vigencia, y hoy el hipódromo de Navarro, está, siempre estuvo, desde los principios, federado, en la Federación Argentina de Trote, y hoy, será la coincidencia que, cumpliendo 31 años, yo que soy el presidente del hipódromo de Navarro, también soy el presidente de la Federación Argentina de Trote, así que, por el deceso, en un accidente, del presidente que estaba en ejercicio, como yo era el vicepresidente, asumí como presidente, hace, de esto, más o menos, el mes de septiembre, y bueno, también me encuentro conduciendo las dos instituciones, la Federación Argentina de Trote, es la madre del trote, digamos, la que lo reglamenta, lo nuclea, y bueno, y hace los controles, de que las cosas sean, de acuerdo con los reglamentos, y como marca, la actividad deportiva, así que, es una, una linda experiencia, llegar a esta, a esta oportunidad, a 31 años en el hipódromo, y, y tener, también, la Federación, a cargo, me, me, me enorgullece, porque he trabajado, sinceramente, yo he trabajado mucho en el hipódromo, viste, estoy desde el primer momento, no fui presidente por muchos años, pero la verdad es que trabajé siempre, a la par de los que más trabajaron. Amilcar, recién, recién en off, hablábamos de, del ambiente del trote, yo pude estar el domingo con ustedes, acompañando, y, y hablábamos recién de, de lo que es el ámbito del trote, el ámbito familiar que existe, hace muchos años que yo vengo viendo, esto, ¿no? ¿Qué, qué mensaje le darías a la familia del trote local, y a la familia de la Federación del Trote Argentino? Bueno, el mensaje es siempre el mismo, el trote es una, es un deporte de amigos, y como amigos tenemos que manejarnos, la idea es que todos respetemos los reglamentos, respetemos las obligaciones que tenemos, tanto como conductores, como participantes, como dueños de los caballos, como cuidadores, como directivos, y que además de respetar el reglamento, y en forma personal, lo hagamos cumplir, porque es muy importante que los directivos tengan, verdadera, la camiseta bien puesta, tanto del, del, del hipódromo que representan, como del trote en general, el ambiente que vos notas, es, casualmente, porque, se da, en muy pocos deportes, que en una misma reunión, del deporte que vos platicás, se encuentren, quizás, hasta compitiendo, el abuelo, el padre, y los hijos, o sea que, es una asociación, las familias, que desde el trote, vienen sucediéndose en los años, y se van cambiando las generaciones, pero el espíritu deportivo, continúa, y entonces ya, al pasar tantos años juntos, es, es una convivencia, somos todos conocidos, y todos, ahora con los medios, como los medios de comunicación, que existen en este momento, el Facebook, y todas las redes sociales, hasta que nos conocemos, hasta personalmente, por lo tanto, la verdad, es que, nos hemos convertido, en una verdadera familia, y da gusto, ir a las reuniones, ando por todo lo que voy a morir al país, porque, por la cuestión de que soy de la Federación, por la cuestión de que siempre viajo, me gusta hacerlo, me gusta visitar otro hipódromo, y me gusta que nos visiten en nosotros, y entonces, eso nos permite, ser conocidos, y verdaderamente, la gente es muy respetuosa en el trote, hay todo tipo de gente, la conforman, todo tipo de personas, y sin embargo, sacado de, de muy, situaciones excepcionales, el desempeño de la gente en sí, y en la convivencia, es verdaderamente entre amigos, entonces, eso es lo rescatable, eso es lo rescatable, porque, hay pocos deportes, que permitan a un abuelo, a un padre, y un hijo, tener la misma sensación, o sea, poder disfrutar de un deporte, estar juntos, y trabajar por eso, entonces, lo que, el mensaje mío, es que continúen con esta forma, que el trote, no, no es un deporte, para ganar dinero, ni para hacerse rico, es un deporte, para disfrutarlo en familia, para tener un contacto con los animales, cuidando los animales, que es tan importante, haciendo los controles que correspondan, manteniendo la sanidad, eso nos cuesta mucho dinero, al hipódromo, pero la verdad, que es muy importante, porque a los caballos, que van al hipódromo, completamente, con toda la sanidad hecha, las vacunas en condiciones, la anemia al día, no pueden correr, si no la tienen, todos esos son reglamentos, que la federación ha creado, y que me parece, son importantísimos, para la salud del animal, y para la defensa, incluso de la gente, de la protectora, y demás, están los controles antidoping, que son, se hacen en la provincia, bueno, ahí son para todos los dipodos, los meduales, tanto los de furia, como los de trote, y, y eso nos permite, estar reglamentados, y estar bien, y estar tranquilos, porque los controles, la sanidad, y la misma gente, está segura, vos si vas a ser hipóloga, vas a encontrar la ambulancia, vas a encontrar regador, para evitar que se levante tierra, que la, eso le agradecemos muchísimo, como siempre, a la municipalidad, que nos hagan una gran mano, es imposible, en una organización, como la que lleva el trote, si la municipalidad no te ayuda, así que a toda la gente, de la municipalidad, que nos dan la mano, les agradezco esta oportunidad, y les agradezco, en esta, y en todas las que hubo anteriores, porque siempre nos han apoyado, la verdad que mi mensaje es, que sigamos por 31 años más, yo quizás voy a llegar, pero por lo menos, capaz que lo hacen mis nietos, que recién empiezan, y entonces, parece, parece reírse, pero, como dijo Ardel, 20 años no es nada, bueno, 31 tampoco, así que, sigamos para adelante, y, y busquemos mejorar siempre la actividad, que creo que la vamos logrando, si han hecho grandes adelantos, en cuanto al cuidado, de las personas que corren, de los caballos que corren, vos fijate, que la, los taparruedas, que se implementaron, en las, en los sulquis, evitaron que nos caigamos, como si nos caíamos antes, que se caían 10 sulquis juntos, porque, se caía uno delante, y todo el otro atrás, entonces, ahora, los taparruedas, permiten que los caballos, peguen en la rueda, pero no la rompan, y entonces, el sulquis, sigue deslizándose, y ya no se producen, tantos accidentes, el uso de chaleco, el uso de antipar, el uso de casco, los arneses, que cada vez vienen mejores, que son mucho más, seguros, y mucho más confiables, y los sulquis, que se desprenden tan fácil, con los ganchos, que son automáticos, entonces, todo eso ha mejorado, la seguridad, y la tranquilidad, del deporte familiar, porque es muy feo, cuando hay una rodada, en el trote, hay una situación, de tristeza, y de amargura, entre todos los que, los que convivimos, estamos en la cosa, porque sabemos lo que es, lo que cuesta, y que todos los que corren ahí, lo hacen deportivamente, y tienen un trabajo, para vivir, entonces, quizás ese accidente, le impida trabajar, y eso verdaderamente, es triste, y bueno, tenemos que tratar de evitarlo, todo esto, para esto estamos trabajando, para eso vamos, en ese rumbo, y eso es lo que yo pido, muchas gracias, muchas gracias, Mirka, y eso es lo que yo pido,